Bienvenidos a AP Vídeos. Disfruta con este vídeo de geografía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. Ruanda en el mapa del mundo, en África. Ruanda en África. Los países más próximos. Burundi. Uganda. Tanzania. República Democrática del Congo. Capital de Ruanda, Kigali. Bandera de Ruanda. Moneda de Ruanda, Franco-Ruandés. Habitantes de Ruanda, 13 millones. Superficie de Ruanda, 26.338 kilómetros cuadrados. El plástico de Ruanda. El plástico de Ruanda. Un plástico. Un plástico. Un plástico. ¡Gracias!